y qué tal mi gente cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo de salida su amigo mar y como ustedes ya bien saben gente bueno estamos presentando la segunda parte del vídeo de nuestro amigo enrique un gran coleccionista de donkey con bueno me atrevería a decir gente por yo por también he investigado un poco por mi parte y bueno después de enrique creo que hay algunos coleccionistas en eeuu también tienen grandes colecciones de donkey con básicamente pero la verdad que bueno yo lo he visto con mis propios ojos gente y tenía muchas cosas increíbles es más hasta yo creo que me quedé corto en el vídeo porque hubo muchas cosas que no se mostraban en el vídeo y esperamos bueno en el futuro poder visitarlo nuevamente y ver qué cosas más ha agregado a su colección pero la verdad que cosas muy interesantes como por ejemplo el staff post competition juego de super nintendo que era era organizado un torneo que hacía nintendo anualmente para para también brindar algunos premios algunos competidores de diferentes países así que tenía joyas dentro de su colección también tenía muchos afiches en esta segunda parte vamos a también centrarnos en las cosas más importantes hay cosas únicas ojo hay cosas únicas que van a poder apreciar en este nuevo vídeo así que gente de verdad que espero que les esté gustando este vídeo no olviden por favor de regalarme un like comenten gente comenten que otras colecciones les gustaría de repente que visitemos o si les gustaría ver alguna colección de videojuegos retro o de repente de figuras de colección o juegos actuales déjenme en los comentarios para que me den nuevas ideas para poder tener más contenido para ustedes otra de las cosas gente que quería comentarle es que como ustedes ya bien saben yo también tengo mi página de videojuegos donde vendo videojuegos retro un poco de actual consolas figuras de colección un poco de todo gente y también en mi página tenemos un grupo de whatsapp una pequeña comunidad gente en la cual diariamente tenemos bueno compartimos información hacemos tenemos días de intercambio obviamente los integrantes grupos también tenemos subastas internas gente subastas internas toda la mercadería que llegan a la tienda siempre es ofrecida primero a la gente del grupo así que por favor si quieres participar de este grupo súper amigable gamer obviamente este escríbenos al whatsapp y dice solamente que quieres participar de este grupo para poder agregarte así que ya sabes hay muchos beneficios que ya estaremos comentando dentro del grupo así que gente si quieres unirte participa en este grupo y bueno gente y ahora sí vamos a seguir con la segunda parte de este gran vídeo visitando la colección de nuestro amigo enrique así que vamos mire gente estas rarezas que nos ha sacado y él nos va a contar un poco de que de qué cosa es lo que estamos hablando y son estos maletines me estás comentando que son para aportar las consolas verdad son maletines portables y aquí metías tus consolas estos eran de renta estos antes en las tiendas como blockbuster como blockbuster eran exclusivos de blockbuster porque antes como muchos sabemos pues no teníamos antes no había plata la posición de poder comprar este juego no y otra de las cosas es que mucha gente dice hoy en día los videojuegos son muy caros es que pero si nos vamos a épocas atrás era lo mismo es claro porque tener bueno en ese tiempo que no teníamos dinero claro no había posibilidad esta maletita me estabas comentando que es original de la gameboy o sea pertenecían a los establecimientos de blockbuster y rentaban o sea rentaban la portátil la gameboy aquí te metían obviamente wow miren que belleza te metían tu consola claro acá ponían la consola los cartuchos los cartuchos también obviamente los rentabas aparte y aquí pues te daban el cargador porque también tenía su cargador verdad que locura de verdad que bonito maletín obviamente me imagino que cosas como esas no están a la venta son de tu colección pues si son de mi colección pero pues hay veces que si llega una buena oferta claro la verdad las cosas como son todo tiene un precio en esta vida todo tiene un precio y este maletín también que es un poquito más grande me estabas comentando que este es de la nintendo 64 verdad a ver muestralo un poquito miren miren gente que locura de verdad que locura miren que tiene la consola y acá tienes para los dos mandos para el cable seguro miren que bonito verdad que que locura no cosas como estas muy difíciles de ver en Perú ok gente y vamos a continuar ahora sí bueno yo creo que junto con junto con otros juegos que ya hemos mostrado yo creo que este es uno de los objetos a mi parecer a mi gusto uno de los que tiene quizás más valor no sé a mí me llama mucho la atención y le vamos a pedir a nuestro amigo Enrique que nos explique este cuadrito miren que es un me estabas comentando que es un promocional verdad es un promocional cuando salió el juego de Nintendo Gamecube en Metroid Prime la celda de Wind Waker claro recuerden que hay un juego que tiene los dos no es un cartucho que tiene los dos los dos discos ajá es que este es estos dos juegos salieron al mismo tiempo ya y obviamente por eso sacaron este cartel este promocional ya de hecho este es un promocional raro porque atrás tiene como una pegatina como imán entonces tú lo puedes o lo puedes montar y se pega pero eso no es lo raro de este afiche ajá cuéntanos cual es lo que que raro tiene este afiche a ver lo más lo más raro aparte de ser el que es un promocional del 2003 es que está firmado por Miyamoto Miyamoto estoy muriendo me estoy muriendo de lo noto te lo juro veo la luz eh el creador de muchos de los videojuegos que locura dime cuéntanos un poquito de como lo adquiriste como llegaste y si sabes algo de del afiche no como fue que llegó o tienes alguna idea lo que pasa es que este lo adquirí gracias a un amigo que él me contactó con otra persona que también era amigo de él y él se lo ganó aquí se hacía un festival grande que en ese entonces o creo que todavía se sigue haciendo se hizo el año pasado que se llama Endgame Show que fue en el 2003 que es como una convención es una convención pero grande pero ahí ya iban todos los patrocinadores oh ya en ese tiempo ya estaba la Gamecube entonces en ese año pues obviamente se lanzó como te comentaba estos dos juegos entonces tú cuando ibas ahí podías participar en las dinámicas que hacían los shows entonces se hizo una de Gamecube creo que participaron en el Mario Kart creo que fue Mario Kart o algo así y la persona que ganaba el primer lugar le dieron este promocional firmado wow gente que gran historia tío me emocionaba y todo macho que final épico eh es buenísimo que locura de verdad cuando me contactaron y me dijeron oye es que tengo este promocional o sea primero no te la crees ¿no? dices si no es falso ¿no? como crees pero veo cuando te cuenta la historia y de hecho tengo si me lanzó si me me mostró tienes como evidencia evidencia de de que fue real ¿no? de que es una firma real que locura ¿no? tú has tenido yo no yo no la verdad que no he visto nunca cosas o objetos firmados por Miyamoto o sea no tengo una idea de cuál sería el valor de un objeto como esto ojo que fue ganado en un evento como una en un evento especial es un este ¿cómo te podría decir? es una pieza única claro porque solamente se la dio a una persona obviamente que hasta ni siquiera en venta he visto un promocional de estos wow como ahora sabemos pues son cosas que solamente estaban puestas en las tiendas que locura y cuéntanos esa una cosita como esa tiene precio o no tiene precio pues fíjate que si ¿has pensado en venderlo? ¿te han ofrecido? me han ofrecido coleccionistas que son de celda y que son amantes de Miyamoto me han ofrecido hasta 20 mil pesos que son unos mil dólares pero todavía no todavía no no lo he saltado porque obviamente va a llegar a valer mucho más y sabemos que cuando no se lo deseamos cuando fallece no cabrón eso es pasarse de pinche lanza claro ya no va a volver a firmar y es lo que pasa con todos los artículos coleccionables cuando muere la persona que firma los objetos obviamente se dispara en precio ¿no? miren que locura que belleza y bueno gente continuando ya la verdad que no estamos cansados de que Enrique nos esté sorprendiendo cada vez que mostramos algo y otra de las cositas que también cuando ni bien llegamos a su cuarto nos recontra sorprendió y es este televisor ustedes dirán que tiene de especial este televisor pero miren vamos a pedirle si lo puedes abrir miren esta belleza gente que locura este televisor tiene los parlantes incorporados miren que eran unos televisores diseñados para para videojuegos ¿verdad? es un televisor gaming esta fue creada especialmente para para jugar videojuegos para jugar videojuegos y le pusieron estos speaker ¿no? esos parlantes estos parlantes estas bocinas que suenan pero o sea lo pones y suena pero muy muy fuerte que locura ¿no? que obviamente se dice que bueno que los sony los trinitón son los los mejores los mejores para poder jugar ¿no? pero algo como esto no pues no tiene no tiene no tiene el nivel para 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 compararlo con un televisor como este la verdad las cosas como son este miren que belleza nos sigue sorprendiendo cada vez y cada vez más tiene acá también por ejemplo estos relojes ¿no? que son todos son oficiales de nintendo gente miren esta radio también son radios de la época miren que tiene más oh no gente miren esto que donde miremos donde miremos vamos a encontrar más miren esta belleza es un control de nintendo ¿verdad? pero cuéntalo para para qué estos son para aquí vienen y dicen que son como para computador para pc ¿verdad? los conectamos a la pc y ya podías jugar algunos juegos la verdad pero juegos de nintendo en pc eso es lo que me parece hasta aquí te dice que es una versión en 3d ¿no? que locura ¿verdad? mira ese aquí vemos el clásico el windows 95 compatible y mire y no tiene dos todavía que angurriento que angurriento nuestro amigo enrique tiene dos todavía yo creo que uno yo creo que uno de esos merece ir a perú que locura de verdad que bonitas cosas y gente continuando obviamente con el video y creo que para cerrar con broche de oro también quería dejar algo especial que de repente algunos de ustedes quizá no lo han percibido o no se han dado cuenta pero otra de las cosas que tiene enrique aquí en su cuarto y que le vamos a ir mostrando poco a poco es que miren tiene los afiches promocionales originales de nintendo cuéntanos un poco enrique de esos afiches pues si tengo algunos posters pues raros que son de nintendo que es el yo no y que ese es un el yo no pues muchos lo conocen que es este de ese salió unas figuras que son de como se llaman estas de las pixeles dominos ya ese fue creado por ese esa empresa esas figuras y después nintendo lo hizo videojuego que locura tenemos el megaman 3 ese también es un poster modulado y todos son originales licenciados originales de nintendo y acá tenemos el donkey kong que no podía faltar pues miren en su cabecera miren en su cabecera el donkey kong returns country y acá miren también tenemos acá el el de super mario bros 2 el de super mario bros 2 ese es ese reloj es igual de playstore de las tiendas y estaban colgados este en las tiendas claro que ojo ojo eran estos eran afiches y eran productos que no estaban a la venta eran 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 objetos que se exhibían para promocionar dicho o tal juego pero no estaban a la venta del público y obviamente al pasar los años seguro cosas como estas llegaron a almacenes o de repente algunos cerraban algunas tiendas y amanecían en manos de otras personas o de la persona que iba de basurero que se las recogían y que esas personas pues no lo desechaban sino decían puta pues lo guardaban decían y lo tiene con el juego ojo lo tiene con el juego ahí también tiene un afiche de mario super mario world y por acá gente pasando por acá también quería mostrarles obviamente uno de los afiches quizás uno de los más importantes y si no se ha dado cuenta desde que empezamos gente están en nada de verdad miren estos afiches obviamente vamos a empezar con este que obviamente es un promocional un afiche luminoso de 64 verdad y cuéntanos obviamente era para exhibir las consolas promocionales esos eran como para para poner ahí sobre los lo ponían sobre los estantes de videojuegos de videojuegos que obviamente ahí estaba todo lo de claro y cuéntanos este funciona si vamos a ver gente claro que está wow que brujo para para un coleccionista algo como esto es cosas invaluables gente no tiene precio no tiene precio de verdad que conseguir algo como esto yo sé que ahora hoy en día tú lo puedes mandar a hacer si se puede mandar a hacer pero los que somos coleccionistas de corazón sabemos que cosas como estas originales no tienen precio no tienen precio es como que cuando tú te compras un juego original y que le pongas una caja refro exacto verdad no o una etiqueta no te causa ninguno tú lo quieres tener completo así somos así somos los coleccionistas y yo admiro a Enrique porque la gran cantidad de cosas que tiene y otro de los de los retrenos que tiene miren esta belleza y miren el estado y obviamente es su pintura la pintura original si la pintura original cuéntanos este letrero como lo conseguiste eso lo conseguí de hecho con un amigo que venden el rock show y él este lo pues si lo encontró con un con un chavo con un con un amigo de él que curiosamente o sea no es coleccionista pero él lo tuvo ahí lo que llegó a sus manos llegó a sus manos y y un día le dijo a mi amigo de ahí del rock oye pues mira que tengo unas cosas pero él vende puro juguete o sea no tenía el valor de algo como eso y dice mi amigo que cuando fue él a su casa pues obviamente iba nada más a buscar juguetes y todo eso le enseñó las cosas que tenía y vio eso ajá y dice que no se había percatado pero que lo tenía colgado en un cuarto entonces dice que ya se iba a quedar así como como luego pasa ¿no? usted llama volteó y vio el letrero y se quedó así de y le dice ¿y ese también lo vendes? y le dice sí sí también lo vendo y estuvo curioso porque este pues obviamente pues él lo compró a un buen precio pero aquí otra de las cosas que no solamente es el letrero sino también tengo la caja original wow ¿dónde viene ese letrero? de donde venía el letrero tengo la caja que él también le dijo ah ¿qué crees? dice pues también tengo la caja wow locura y otra de las cosas que también tengo y que viene que muchas de la gente ¿no? el certificado de entenicidad que autenticidad es el el manual es el manual es el manual es el manual que venía dentro que hasta venía un manual de inserción de cómo colgar lo fácil de ese año que locura verdad que locura miren gente la verdad que no me voy a cansar en realidad de agradecerte Enrique por cosas como estas nosotros no tuvimos la oportunidad de tener en Perú porque en Perú no llegó no había ninguna tienda que vendía cuando llegó Blockbuster con las justas ellos rentaban los videojuegos pero en los años 80, 90 no se vendía todo lo que llegaba nosotros tenemos un centro comercial muy conocido que todos saben que es Polvos Azules que vendría a ser como como Tepito como Friki Plaza como Tepito era gente que vendía en la calle artefactos ropa y llegaban juegos pero de contrabando quizás y eran muy pocos en Perú no había un mercado de videojuegos como tal porque eran pocas personas que vendían y era carísimo entonces pucha que suerte que tienen los mexicanos miren las cosas que se encuentran que se encuentran que verdad que agradecerte miren las cosas raras que tienen de verdad que nos hemos quedado muy impresionados así que vamos a ver con que termina y bueno mi gente ahora si vamos a culminar la verdad que hemos grabado durante bastante tiempo y creo que nos hemos quedado corto porque hay muchas cosas que todavía no hemos mostrado la verdad que nuevamente Enrique agradecerte por esta oportunidad que nos has dado de de permitirnos ingresar a tu hogar y mostrarnos tu colección la verdad que para nosotros nos hemos quedado maravillados ojo que Enrique yo creo y así lo digo creo que es el coleccionista más grande de México tranquilamente de Donkey Kong nos estábamos justo estábamos conversando y que hay un coleccionista también que tiene un museo en Estados Unidos que tiene más cosas que él que tiene más cosas pero pero ojo obviamente quizás debe ser una persona con poder adquisitivo con mucho mayor que él pero pero las cosas que él tiene y como lo ha sabido conseguir le da un valor agregado de hecho la verdad que te agradecemos de corazón otra cosa que quería mencionar es que bueno nosotros hemos venido como ustedes ya saben con un grupo de gente que somos amantes de los videojuegos que también tratamos de incentivar el coleccionismo en Perú tratando de llevar videojuegos a Perú para que se pueda comercializar porque hay poco a raíz de la pandemia hay gente que ha empezado a coleccionar poco a poco y realmente no hay mercado hay pocas muy pocas tiendas que proveen de videojuegos a los profesionales de Perú una de ellas es obviamente la tienda de Holy Games con ese mi amigo con el ustedes saben gente que mi amigo de Holy Games es una persona que no quiere salir en los videos tiene miedo que lo secuestren pero de todas maneras pero tiene su representante ojo pero él también es un gran coleccionista ojalá que en el futuro nos permite también ver su colección ojalá que sí para que también nos puedan ver los amigos de México para que vean que también en Perú hay cosas raras para que vean que también en Perú tenemos cositas raras y recuerden es la página de Holy Games recuerden que también nuestro amigo Enrique él también vende videojuegos y una de las razones por la que hemos venido también es para poder adquirir algunas cosas de su colección que nos va a vender y obviamente vamos a llevar al mercado peruano y nuevamente también recuerden que mi página de Facebook de GameZone en Facebook estamos realizando ventas de videojuegos y también subastas y también quería mencionarles que nuestro amigo Enrique él también para la gente que está en Perú obviamente te pueden contactar para de repente adquirir algo o de repente alguien te puede hacer una oferta de algo de lo que ha visto en la colección obviamente que es bien recibida uno puede realizar alguna oferta cuéntanos tus redes sociales Enrique si estás en Facebook en Instagram si lo puedes mencionar para la gente de Perú si me pueden encontrar en Facebook y en Instagram estoy como Retrodeca Games y en mi Facebook normal estoy como Quique con Q y Q y Laser así que igual igual este yo lo voy a dejar acá gente en la descripción y les voy a dejar su Facebook su Instagram para los que ustedes se puedan comunicar con él igual recuerden que él también los fines de semana se dedica a recolectar videojuegos y él siempre tú estás publicando normalmente en tu página ¿verdad? fíjate que mi página está más enfocada solamente a mostrar mis piezas a la colección ajá no lo ocupo para ventas en mi venta yo la hago pero ya en mi perfil personal y en grupos ajá en los grupos ya que son de videojuegos es a donde yo vendo mi página solamente es para para mostrar la colección y pues mucha gente no está bien ajá que mire y que observe y que vean las cosas que mucha gente luego se queda porque luego muchos me dicen no es que de dónde mucha gente me dice hay cosas que ni sabemos que existen hay muchas cosas que no sabemos que existen otra cosa como dice Enrique y te voy a contar que es una cosa que pasa constantemente en Perú es que bueno yo considero que parte del coleccionismo es obviamente compartir lo que tienes porque de qué te sirve tener tantas cosas cuando nadie lo puede ver imagínate aparte yo creo que un buen coleccionista no solamente se basa en la cantidad de cosas que tiene sino que también en el conocimiento que tiene y obviamente compartir cosas gente es que es lindo a veces comentar oye yo tengo esto tú sabías que esto es así o que esto nació de acá o que este juego se inventó tal persona compartir cosas como esa es lo que hace el lindo coleccionismo así que no tengan miedo de mostrar sus colecciones porque recuerden que tanto como de repente tú ignoras algunas cosas hay gente que yo también ignoro y muchos entonces la idea es por eso es que estamos realizando este tipo de videos para poder enseñarles a ustedes que existen cosas raras como estas de verdad nuevamente Enrique agradecerte de corazón sorprendidísimos con tu colección así que vamos a la gente por favor recuerden sigan a Enrique en sus redes sociales y si les gustó el video por favor regálenme un like no olviden de compartir de repente si tienen algún amigo o algo que esté interesado en videojuegos compartan el video regálenme un like comenten de repente cuál es la pieza más rara que les gustó de la colección de Enrique así que nuevamente agradecerles por estar pendientes de los videos ya saben síganos para más videos porque ya vienen muchos más videos de aquí de México más coleccionistas así que Enrique nos despedimos para toda la gente de Perú así que nos vemos nos vemos